A ver, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Quiénes son? Sus nombres, por favor. Ana Laura, ¿y tú cómo te llamas? Sebastián. ¿Y tú? Nicolás. Ok, ¿qué vamos a hacer? Make a joke. Make a joke. ¿En español? ¿Y en...? Inglés. Ok, la misma joke en español y en inglés. A ver, Ana Laura, dale. Había tres señores en la calle, uno se llamaba tanto. Uno se llamaba a ninguno y uno se llamaba a nadie. Después nadie se cayó en un pozo y tonto le decía a la policía, policía, policía. Nadie se cayó en un pozo y ninguno lo está ayudando. ¿Eres usted tonto? Sí, mucho gusto. A ver, ahora vamos a decir el mismo cuento, pero él. We're going to say the same joke, but in English. Ok. There were three men standing on the street. One was called dumb, one was called no one, and one was called nobody. Nobody fell in a pozo, and dumb went to the police. Dumb said, police, police. Nobody fell in a pozo and no one's helping him. Are you dumb? Yes, nice to meet you. Say hi to everybody. Díganle hola a todo el mundo. Hola. Subscribe. Subscribe.